Antes de pasar al ejercicio número 2, vamos a ver lo que es la ligadura. La ligadura es un símbolo que se escribe en el pentagrama que sirve para ligar dos notas, es decir, para unir dos notas. Os voy a poner un ejemplo. Mirad, este va a ser el segundo ejercicio, lo que vamos a hacer a continuación. Y fijaos lo que tenemos abajo del todo, en el último compás, o en los dos últimos compases, eso es una ligadura. Eso lo que quiere decir es que el do blanca de ese penúltimo compás me ocupa dos tiempos, pero fijaos, si yo necesito un do que me ocupe cuatro tiempos, ¿cómo puedo hacer en un compás de dos por dos, como es este ejercicio, cómo puedo hacer para tener una nota que me ocupe cuatro tiempos? Si solo me caben dos en cada compás, pues en este caso hacemos dos más dos. Ese otro do, el segundo do, el del último compás, no lo voy a cantar. Cuando yo llegue a esa parte del ejercicio, no voy a cantar dos notas, no voy a decir do, do, simplemente voy a decir una, pero que me ocupe dos compases, es decir, que me ocupe cuatro tiempos. En este caso es como si fuese una redonda, pero claro, yo no puedo meter una redonda, que me ocupa cuatro tiempos, en un compás de dos por dos, porque no hay espacio suficiente. Vamos a ver un par de normas a la hora de escribir ligaduras. La ligadura siempre está entre dos notas de la misma altura, es decir, por ejemplo, en este ejercicio teníamos un do ligado con un do, ¿vale? Realmente no son dos notas diferentes, es una misma nota extendida. Lo que yo no puedo hacer es ligar un do con un re, por ejemplo, un do con un mi, o un do con un do sostenido, porque tienen alturas distintas, entonces ya no puedo sumar sus valores. ¿Vale? Esto es como si yo quiero sumar, pues, si tengo tres manzanas, o en este caso tengo dos manzanas y dos manzanas, ¿cuántas manzanas tengo? Cuatro. Pero si tengo dos manzanas y dos naranjas, ¿vale? Son dos cosas distintas. No puedo sumarlas, ¿entendéis lo que quiero decir, no? Mira, dice por aquí Rafa, ¿se pueden ligar más de dos notas? Sí. O dos notas de diferente duración, una blanca y una negra, por ejemplo. Por ejemplo, sí, se pueden ligar todas las notas que se quiera, ¿vale? Mientras estén a la misma altura, es decir, en la misma línea o en el mismo espacio del pentagrama, se pueden ir ligando todas las que sean. Se pueden ligar blancas con negras, blancas con corcheas, o una blanca, una corchea y una negra, ¿vale? Todas las que sean se pueden ligar. Ligar notas es como ir sumando valores. La cuestión es que hay que intentar siempre ser lo más claro posible. Si yo quiero una nota que me dure cuatro tiempos, por ejemplo, yo podría poner una redonda. En este caso, que estábamos con compases de dos por cuatro, no puedo poner una redonda, ¿vale? Entonces ahí tendría que poner una blanca más una blanca. Dos más dos. Yo podría poner una negra más una negra en un compás, más una negra más una negra. Es decir, ahí tendría cuatro tiempos también, lo que pasa es que es mucho más claro, es mucho más visual escribir eso, una blanca más una blanca, que una negra más una negra más una negra más una negra. ¿Vale? Siempre hay que intentar hacerlo lo más claro y lo más sencillo posible. Voy a escribir aquí en un compás de cuatro por cuatro. Si yo tengo una redonda, me ocupa cuatro tiempos. Sería lo mismo que si yo tengo dos blancas ligadas, que me ocupan dos más dos tiempos. Y sería lo mismo que si yo tengo, por ejemplo, una blanca más una negra más otra negra, que serían dos más uno más uno. Cuando queremos ligar varias notas seguidas, se hace así, ¿vale? Con varios símbolos de ligadura. Hay que irlas poniendo así, una tras otra. Y sería lo mismo que si yo sumo, por ejemplo, una corchea, que me da medio tiempo, más una negra, que me da un tiempo, más otra negra, que me da otro tiempo. Hasta aquí tengo dos tiempos y medio, más otra corchea, que me da otro medio tiempo, más otra negra, que me da otro tiempo. Es decir, yo aquí tengo medio tiempo, más uno, más uno, más medio, más uno. En total me suman cuatro. Pero claro, fijaos, ¿qué es más claro? ¿Esto o esto? Siempre hay que buscar la claridad, siempre hay que intentar que sea lo más claro posible. Y bueno, sobre la escritura de las ligaduras, simplemente decir que siempre hay que unir las notas por las cabezas de esta manera. Es decir, no por el lado de las plicas. En este caso no lo haríamos por arriba, lo haríamos por debajo. Aquí este fa con fa ligado, este sol con sol ligado. Pero en este caso, este do con do, como tienen las plicas hacia abajo, no lo voy a poner aquí debajo la ligadura, ni aquí, sino que la voy a poner por la parte de arriba, de esta manera. Es decir, siempre por la parte donde esté la cabeza, no por la parte donde esté la plica. A ver, ¿qué decís por aquí? Que había otra pregunta. ¿Se pueden ligar el mi negra y el mi redonda? Dice por aquí Cristóbal. Sí, sí, eso es. Se puede ligar el mi negra y el mi redonda. Por ejemplo, otra vez volvemos a un compás de 4x4. Si yo tengo aquí sol, fa, re, mi, y quiero que este mi, que es el final del compás, sea más largo. Claro, yo aquí no le puedo hacer más largo, porque ya me está ocupando el último tiempo completo. Pero si yo este mi quiero que me ocupe 5 tiempos, por ejemplo, pues pondría aquí un mi redonda en el siguiente compás y le hago una ligadura. Y ahí tengo un mi negra ligado con un mi redonda. Es decir, una nota mi que me ocupa 5 tiempos. Y yo para cantar esto lo que haría es... Sol, fa, re, mi... Tenemos el sol en el tiempo número 1, fa en el número 2, re en el número 3, y luego tengo mi en el tiempo número 4, ¿vale? Canto ahí mi... Pero luego me ocupa el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. Vale, ese mi me ocupa, eso, el 4 del compás anterior y los 4 tiempos de ese último compás. ¿Entendido? Pues eso sobre las ligaduras. Si tenéis más dudas, dejadlas en los comentarios o en el chat, que lo voy viendo y voy respondiendo, ¿vale? Vamos a pasar a hacer este segundo ejercicio y vemos cómo lo leeríamos. Gracias.